¿Qué es el rejuvenecimiento facial? ¿Qué es el rejuvenecimiento facial? Tenemos los láseres ablativos que están encaminados a mejorar la textura de la piel superficial, a mejorar las líneas de expresión o las arrugas, entonces las líneas más profundas las mejoran y las líneas más superficiales van a hacer que desaparezcan. Y están los láseres no ablativos, los cuales van a actuar en un nivel más profundo de la piel y van a mejorarnos el pigmento y van a mejorar un poco la elasticidad de la piel y el tono para que las personas se vean más jóvenes. Existen otros protocolos de rejuvenecimiento en donde se combinan estos láseres ablativos con láseres no ablativos, produciendo mejores resultados en la piel de los pacientes. Y estas técnicas todas están encaminadas en mejorar el colágeno, mejorar el pigmento o desaparecer el pigmento que no deseamos y mejorar la textura de la piel. Entonces al combinar estos dos tipos de láseres, que generalmente son ablativos y no ablativos, vamos a generar mejores resultados en las caras de nuestros pacientes. Bueno, una vez uno ha hecho el tratamiento de rejuvenecimiento láser, que se hace más o menos el tratamiento dura aproximadamente una hora, se hace bajo una anestesia tópica, vamos a ver los resultados a los tres meses de haber hecho este tratamiento. Y el tiempo de duración, pues depende de qué tan foto envejecida esté la piel y de la edad del paciente. Pero generalmente la duración es de un año. Bueno, lo más importante para una persona que se quiere hacer un rejuvenecimiento láser es venir a la consulta para que yo lo pueda evaluar clínicamente y detectar los signos de envejecimiento en su piel. No todas las personas van a presentar a la misma velocidad un envejecimiento de su piel dependiendo de su edad, sino que todas las personas nos vamos envejeciendo en etapas distintas. Entonces lo más importante es consultar para poder detectar cuáles cambios se están presentando y cuáles cambios podemos frenar. El rejuvenecimiento facial con láser tiene algo muy positivo y es que los tiempos de recuperación son muy rápidos. Digamos que la incapacidad después de un láser de rejuvenecimiento es menor. Está indicado en pacientes que tengan alguna contraindicación quirúrgica o que no deseen hacer una cirugía y vamos a encontrar menos efectos adversos. Este rejuvenecimiento láser está indicado tanto para hombres como para mujeres que simplemente deseen hacerlo y deseen verse más jóvenes y recuperar el tono de su piel, recuperar la textura que tenían antes, desaparecer manchas, formar más colágeno, quitar arrugas profundas o superficiales. Este es el tratamiento indicado ya que va a tener efectos, vamos a obtener el efecto esperado solamente haciendo unas sesiones de láser. ¡Gracias!